Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Y esto es para la gente fanática de Zelda Ya se mostró en un video en Youtube, el cual no está público, está sin clasificar, no es nada privado Lo que sería The Legend of Zelda, Hyrule Historia, Collector Edition Prácticamente es la conexión de edición de todo lo que es Zelda Del videojuego Zelda Te voy a dejar un link en la descripción para que lo veas Ojo, el video no está público, por eso de repente no lo has podido ver en Youtube Pero conseguimos el link, el link, el link Y bueno, esto fue colgado el día 25, el día de ayer La verdad está chévere, yo para no ser fanático o muy conocedor de serle He visto lo que han presentado ahí y está de la puta madre Así que te dejo el link en la descripción para que veas este libro, ¿no? Así que si lo puedes comprar, chévere, cómpratelo Sería muy, muy, muy bueno Esto va a estar pronto en librerías y tiendas de cómic Por el momento no sé cuándo va a ser exactamente Pero pronto va a estar, van a ser su precio y demás Así que me despido, fui Duxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos, y es un libro, ¿eh? Saludos Chau, chau